Somos estudiantes de la Institución Educativa Departamental Bicentenario de Funza. Bueno, nosotros no entendíamos el concepto de guerra porque sencillamente nunca lo hemos vivido primero y nunca la guerra tocaba las puertas de nuestra casa o de nuestra familia y porque teníamos entendido guerra como las riñas o lo que pasa en las distintas ocasiones del colegio. Esta es una experiencia que se da en la Institución Educativa Departamental Bicentenario de Funza desde el área de Educación Artística y Cultural. El trabajo lo iniciamos pensando en que estamos en el posconflicto y que queremos acercar estos conceptos a los jóvenes de esta institución. Empezamos a pensar qué es paz, qué es guerra y realmente a llevar a ellos estos conceptos como a la realidad, a bajarlos a la realidad. Y entonces en ese sentido vamos a mirar cómo es que ellos han finalmente decantado todos estos procesos y cuál ha sido su experiencia en este periodo. Mediante estos trabajos quisimos retomar la idea de Pablo Picasso que fue transmitir mediante el arte el dolor que nos dio una noticia. Los estudiantes de los diferentes cursos de la institución buscamos noticias en las cuales se demostrara la guerra de nuestro país para dar a conocer a base del arte y de los diferentes dibujos que hicimos y de los diferentes retratos que hicimos a base del Guernica y del pintor Guayasamín. Estas son las noticias de la mañana. Buenas noches y bienvenidos al noticiero Matutino de Canal 10. Es un bello y se me gusta. Bueno, la experiencia fue única. Realmente fue algo que jamás habíamos practicado en nuestro entorno escolar y que nos ha dejado una gran reseña para que nosotros convivamos de forma pacífica y empecemos a hacer las cosas como deben ser. Aprendimos a convivir a pesar de que no nos agrada una persona aprendimos a convivir todos con un solo grupo, con una sola familia. La experiencia de paz se complementó con los grados décimos con la temática Cuando te abrazo, me abrazo. Soy Valentina del grado décimo y mi experiencia de Cuando te abrazo, me abrazo fue muy fácil dar abrazos a mis compañeros ya que mi entorno social es muy expresivo y en cuanto a mi entorno familiar me han enseñado a ser muy cariñosa. Mi experiencia de Cuando te abrazo, me abrazo no fue tan fácil ya que pues mi grupo yo era la única mujer y los hombres no están acostumbrados a ser tan cariñosos ya que pues sienten como miedo o pena entonces hubo mucho trabajo y muchas cosas pero al final nos divertimos muchísimo y logramos el objetivo que era reflejar amor el amor que nos teníamos y la paz que siempre hay en el entorno escolar. La guerra la mato sin darle un balazo a la guerra le dan miedo los abrazos la guerra con camuflaje se viste así nadie ve cuando se pone triste la guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan la guerra es más débil que fuerte no aguanta la vida por eso se esconde en la muerte Adriana, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿qué es lo que te queda a ti de este proceso? Pues para mí el post-conflicto es poder darle la mano a esa persona que nos hizo tanto daño y mirarlo a los ojos y poderle decir que lo perdonamos a pesar de todo el daño que nos hizo tenemos ese valor de decirle que finalmente lo perdonamos porque de esta manera se puede llegar a la paz Bueno y como recopilando lo que dijo ella también es como lo más duro es dar perdón a una persona que nos causó daño y tenerlo de frente más que todo y decirle perdón te perdono es lo más difícil y lo que tenemos que afrontar y nuestra sociedad se está preparando para llegar a ese paso Igualmente este proceso nos lleva a pensar muchas cosas es decir, los conceptos que ustedes aprendieron de guerra y de paz hacen que ustedes tengan algún otro conocimiento cómo lo vivieron qué hicieron cómo para poder llegar a eso que ustedes dicen ahorita del perdón Pues una de las primeras cosas que vimos fue cómo a través del arte podemos plasmar el dolor y mediante esto podemos dar perdón a esas cosas que nos dañan por dentro Pues la verdad no sabíamos bien qué era el término de guerra y lo vinimos aprendiendo de distintas formas con videos y con música representativa de estos términos también vimos cómo las tejedoras de Mampuján expresan con el arte el dolor y el sufrimiento que tuvieron que pasar para llegar a decirle perdón a las personas que le causaron tanto daño Bueno, después de escuchar las experiencias de guerra es necesario darnos cuenta que nuestro país vive un momento histórico que es vivir una nueva visión de país que apunta a la paz Por eso los estudiantes de grado 11 trabajaron desde el afecto trabajaron desde el pensamiento una serie de actividades basadas en la fotografía para que ellos sintieran la relación con el otro sintieran el aprecio por el otro sintieran el valor del otro ser humano que está cercano a nosotros y que a través de las experiencias pudieran resignificar el afecto para poder entrar hacia una nueva visión de país e iniciando esto en el contexto escolar Entonces, quiero preguntarle a Camila ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué cambió en sus sentimientos? ¿Qué cambió en su pensamiento? Después de haber vivido el aprendizaje de construcciones de paz en el contexto escolar Bueno, pues inicialmente nosotros tuvimos muchos o sea, aprendimos mucho de todas estas experiencias porque lo que a nosotros el concepto de paz que siempre nos dan es que la paz es solo amor solo afecto pero realmente nunca nos habían dicho de que la paz también es que cuando haya un problema lo sepamos solucionar de forma civilizada Nosotros, pues tuvimos realmente la experiencia de solucionar un problema porque trabajar en grupo es bastante complicado por lo general siempre trabajamos individualmente tú haces una cosa tú haces la otra pero nunca nos ponemos de acuerdo en vamos a hacer todos una sola cosa y entre esas cosas que pasan pues hay conflictos porque a veces uno no quiere trabajar o uno no quiere hacer algo o lo otro entonces lo que realmente aprendimos de la paz ahí para ponerla en práctica era cómo solucionar este problema qué medidas había que tomar para solucionar este problema si llegara de pronto a los golpes o llegara a medidas más drásticas pues como tal desde mi experiencia nosotros como grupo de amigos nos unimos bastante y pudimos solucionar conflictos que teníamos como tal entre nosotros como en el primer periodo en un trabajo una compañera no trabajó y realmente pues tuvimos que mirar la forma de cómo solucionar este conflicto sin que la amistad de nosotros se dañara y así fue pues ya con esta compañera a pesar de que tuvimos que dividir el trabajo aún seguimos con lazos de amistad muy fuertes bueno muy interesante Santiago cuál fue tu experiencia de tu trabajo en equipo de tu relación con tus compañeros con el que realizaste la propuesta de fotografía bueno pues la mi experiencia fue bastante divertida principalmente porque pues con el grupo con lo de compañeros con el que hicimos el proyecto no éramos tan unidos o sea éramos unidos bien eran las actividades bien pero a partir de este taller de esta actividad de fotografía de paz de estas sesiones de paz fue en donde nos unimos más aparte estas actividades nos dio un gesto de madurez a la hora de resolver un conflicto antes pues uno normalmente resolvió un conflicto gritándose hablando feo pero gracias a estos gestos de paz a esta sesión de fotos a esta actividad de tanta unión que se necesitaba vimos nuevos estilos digamos nuevos comandos de cómo resolver un conflicto sin necesidad de llegar a la agresión sino hablando dialogando calmando la situación y luego ahí sí poder hablar fue una experiencia bastante divertida y con un amplio conocimiento bueno gracias bueno finalmente la idea de este proyecto es resignificar los sentimientos resignificar las horas las emociones a partir del arte porque el arte tiene un papel fundamental en la construcción de la sensibilidad de cada ser humano y esta propuesta de paz y esta propuesta de guerra lo que nos lleva es a eso entonces quiero que o le pido el favor a Nicole que nos cuente de qué manera cambió su mirada ética su mirada artística y su mirada como ser humano como persona frente a este proceso de conocimiento frente a la guerra y la paz bueno prácticamente no suelo ser una persona que vaya o que sea agresiva y tampoco tenga una mirada hacia la paz no veía la paz como algo importante en los anteriores años sin embargo aprendí digamos con este proyecto que se está llevando a cabo a que debemos darle un nuevo reconocimiento a la paz que debemos reconocerla como estudiantes en nuestro entorno estudiantil debemos plasmarla así que prácticamente en el arte llega a ser bastante importante tener estos conceptos muy claros en la parte ética tenemos que tenerlo claro ya que eso nos hace como personas civilizadas prácticamente y tener en cuenta que Colombia está cambiando de una manera tan grande que nosotros tenemos que empezar desde ya bueno muchísimas gracias entonces solo quiero darle mi gratitud a mi compañera Diana Alice porque las dos hemos convergido en un proyecto que realmente ha cumplido con su objetivo que es cambiar el pensamiento resignificar las emociones para que podamos convivir como seres humanos en paz y ustedes que ya son jóvenes que pronto se irán de la institución puedan ser generadores y constructores de paz en los diferentes ambientes que les esperan en la vida de afuera igualmente dentro de cada una de las cosas que hemos vivido si se ha cumplido el objetivo resignificamos el concepto de guerra en el contexto escolar y apuntamos definitivamente hacia los gestos de paz mi nombre es Laura Camila Roa soy del grado 11 y aquí como pueden ver esta es nuestra propuesta artística sobre construcciones de arte y paz en el entorno escolar aquí quedaron plasmados momentos de mucha diversión mucho afecto mucho compañerismo y trabajo que realmente nosotros jamás imaginamos que podríamos hacer con tanto amor y tanto afecto mi nombre es Nicole Neustes y bueno nuestro proyecto fue prácticamente creativo tuvimos bastante en cuenta los gestos a la hora de tomar las fotos así que como puede verse en las imágenes reconstruimos la palabra paz por medio de rocas así que si tuvimos en cuenta la parte creativa y artística en nuestro proyecto la vida por eso se esconde en la muerte de rocas de rocas Gracias por ver el video